Buenas noches de Gran Canaria, bienvenidos y a Bienvenidas a este programa, el programa en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltresigital.es Esta noche le damos la bienvenida a una compañera habitual de esta casa, que hace tiempo no la habíamos previsto, pero le toma de nuevo un programa con nosotros, que es Autencia María Martín Serrián, investigadora de Felicidad Integral y también nutricionista. Muy buenas noches compañera, bienvenida. Muy buenas noches y encantada de estar de nuevo aquí. De nuevo aquí con un nuevo tema que vamos a presentar hoy, más o menos, ¿cómo te defines, Hortencia María? ¿Cómo te definirías para los televidentes, reyentes, internautas de Canal 3? Pues mira, yo he estado pensando, porque de verdad que era complejo, yo digo, Dios mío, como me paso la vida estudiando, investigando, lo que no quiero realmente es como que me encasillen en algo determinado, porque si, por ejemplo, me dicen nutricionista de investigación, claro que lo soy, pero es que aparte de eso estudio más cosas. Y yo digo, ay Dios mío, y entonces el otro día dije, bueno, ¿qué es lo que yo realmente estoy estudiando y cuál es la misión de mi vida? Que yo decidí hace años, yo decidí ser feliz. Entonces, como decidí ser feliz, pues digo yo, conmigo mismo, hablando mismamente, digo, pues nada, ¿y esto qué significa? Pues esto significa tener unos pensamientos determinados, tener unos sentimientos determinados, está la parte del cuerpo también que te acompaña, y está la acción. Y digo, ¿y eso qué es integrar todo? O sea, como somos un conjunto de cuerpo, mente, espíritu, y lo que son las emociones también, pues todo eso, entonces dije, bueno, pues entonces yo realmente me veo, me defino como investigadora de felicidad integral, que realmente, si tú te das cuenta, abarca, pues todo. Yo investigo exactamente, felicidad integral, que abarca todo, y realmente, entonces, la felicidad que es un estado de ánimo, que se feliz hoy en día en una sociedad como la nuestra, donde estamos todo el día en busca del éxito, con el reloj a cuesta, con el tema del dinero, de estrés todo el día, con los niños, con la crisis encima. Con la crisis, con la crisis, pues mira, en este momento, como estamos en un momento raro, de transformación, y están diciendo que si se acaba el mundo, que si lo del calendario maya del 2012, que, hombre, que se acaban cosas que ya le hablaremos, ¿no? Pero no como nos lo han dicho, claro, entonces es un momento de transformación, y para mí, concretamente, la felicidad no son momentos, porque si son momentos, estamos vendidos, y es como una montaña rusa. Para mí, la felicidad es un estado interno, entonces, hoy nos han enseñado, que es lo que estábamos hablando en varias ocasiones, nos han enseñado, tristemente, que la felicidad son momentos, hombre, la felicidad son momentos cuando estamos vacíos por dentro, y cuando no conectamos con nuestro ser. Eso, como decía Shakespeare, to be or not to be, ser or no ser, y hoy en día hemos confundido todo eso con ser o tener. Nosotros, ¿cómo nos reconocemos? ¿Porque somos interiormente algo? ¿O porque tenemos exteriormente, y somos tan pobres, tan pobres, como aquel que dijo, es tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero? Que se tenía que apoyar en las muestras materiales para esa persona sentirse importante, ¿te das cuenta? Entonces, estamos en un momento tan, vamos a decir, especial, que lo importante hoy en día, vamos a decir, entre comillas, la crisis, crisis no es otra cosa que significa cambio. O sea, sí o sí, tenemos que cambiar, porque exceptuando una minoría mínima, valga la redundancia, que se podrá permitir vivir como ha vivido desde hace muchos años. Pero la gran mayoría, que somos el pueblo más arriba o más abajo, no tenemos... ¿O no da miedo ese tipo de cambios para determinadas personas, a lo mejor que tenían un nivel económico grandioso y ahora se encuentran que no tienen nada? O sea, ¿no da miedo a afrontar esos cambios? Sí, nos da miedo, porque tristemente la sociedad nos ha hecho, nos han hecho como si fuese un lavado de cerebro, en que lo que estaba comentándote ahora, en tener, en que la felicidad está en tener. ¿Y qué es lo que ha pasado con mucha gente? Porque hoy en día hay tanta depresión y hasta incluso tanto tratamiento, unos con psicólogos y otros más crudos, con psiquiatras. Porque todo lo que nos han hecho creer, la mayoría de las cosas, es mentira. ¿Sabes? Han creado un mundo de mentiras, de ilusiones, donde la forma de gobierno es en lo material. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que aquellos que han obedecido, el que han estudiado una carrera determinada o unos estudios determinados, se han casado. O sea, han seguido a pies juntillas todo el camino de lo que es la felicidad. O sea, se han casado con un él o con un ella maravilloso en principio. Han tenido un hocico, una casa, una calidad de colegio. Entonces van pasando los años y se han dado cuenta que tienen todo eso, pero que en el fondo siguen vacíos. Lo importante entonces es el ser. O sea, estamos en una sociedad de consumo donde cada vez te exige, pues si tienes una televisión, no, ten otra en el salón, ten otra en la cocina. O sea, acaparada. Y ahora tipo plasma, mira. Y ahora tipo plasma, claro. Ahora mismo es que curiosamente acabo de salir de casa antes de venir para acá y he visto al lado de los contenedores de basura, ¿no? He visto una caja de estas cartón así plana, enorme. Y esa cosa que como mira, ves y tú dices, ay, ¿qué? Y entonces digo, mira, el que se compró esto, lo que quiere es una televisión tipo cine. Entonces, más grande, más grande. O sea, si tenemos algo, cada vez más grande, más colorista, que se note más, que se vea más. Estamos en el impacto, ¿sabe? En lo que se ve. Y cuanto más estemos colgados hacia afuera, más vacío estamos hacia adentro. Porque el ser no es hacia afuera. O sea, realmente todo lo que nosotros vemos que parece que no es, es una ilusión. Que lo hablaremos despacito, con tranquilidad, algún que otro lunes, porque esto es conseguimiento. Pero si miramos hacia adentro, por ejemplo, la verdad, la verdad es una. La verdad es una para todo el mundo. Para todo el mundo. Para los 6.500 o los 6.000 y pico millones de personas que hay en el mundo. Entonces, la verdad es aquello que es inamovible, que no se modifica y que no se transforma con tu interés o con mi manipulación o lo que el otro pueda pensar. Porque estamos hablando, nos hacen creer que cada uno tenemos nuestra verdad. No. ¿Sabes qué? La vida está tan realmente, nuestra vida, que por eso está viniendo este tiempo, nos han hecho creer que cada uno tenemos una verdad. Cuanto más creamos que estamos separados unos de los otros, más infelices somos y menos bien, entre comillas, nos salen las cosas. Porque realmente todos somos iguales. Y a la mayoría de las personas, todos tenemos problemas con las relaciones porque el ser humano somos nosotros y nuestras relaciones. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con los compañeros de colegio, con los de trabajo, con los vecinos, todos son relaciones. Todos. Estamos rodeados continuamente de relaciones. Y no nos han enseñado a tener un manual, precisamente, de cómo tener unas relaciones. De buenas prácticas, ¿no? Un manual de buenas prácticas. Un manual de buenas prácticas. Saludable. Claro. Porque todo ese tema, Hortensia María, de tener, tener todo, también se traslada a los niños, ¿no? A los niños y niñas que todo lo reproduce. Claro. Y son como esponjitas que lo absorben. Y también hay un montón de temas. Claro, los niños son, todos hemos sido buenos imitadores de nuestros padres. Y otra cosa que es, vamos, que rompe todos los moldes, los niños vienen en estado puro, totalmente, abiertos y conectados con el universo, donde está la verdad única, la universal. Y tristemente, nosotros, los padres, lo que hacemos es empobrecer a nuestros hijos, porque desde pequeños les enseñamos a mentir, a manipular, desde pequeños, a que esto no está bien. También empezamos desde pequeños, no se lo digas a tu padre, o no se lo digas a mamá, o viene la abuela y si los padres no le permiten algo, tú le dices, pues yo te doy a lo mejor un refresco, ¿no? De lo que sabemos, que los padres dicen, no le des refresco a los niños, no le des estas cosas, no le des chucherías, porque no quiero que coma. Y los abuelos, tú sabes, pues todo eso. Entonces, los niños desde pequeñitos aprenden a quién decir, a quién callar y tristemente vamos deformando y distorsionando lo que es la verdad, lo que es la honestidad, lo que es la pureza del ser, ¿sabes? Que eso realmente es lo que nos da la fuerza interior de no tener menos cabo, ¿sabes? De no ir horadando y después de irlos mintiendo. Por eso hoy en día estamos tan enfermos, porque todo es mentira. Nos han enseñado, fíjate tú, María, nos han enseñado que tenemos un pensamiento, pero que eso que pensamos no lo debemos de decir. Entonces, ya estamos. Cuando empleamos la palabra, solemos decir algo que no es lo que queremos decir, sino que aquello que nos han hecho creer que es lo que queremos decir. Después tenemos unos sentimientos y esos sentimientos los tenemos, los sentimos, sufrimos o disfrutamos por eso, pero también nos han enseñado que no podemos demostrarnos o que no lo podemos experimentar. Y después cuando estamos haciendo cosas que es la acción, resulta que vamos a hacer algo, siempre estamos pensando, no, es que no puedo hacer esto porque si lo hago y todo. ¿Por qué estamos tan enfermos? Yo que estoy escribiendo, entonces siempre salgo adelante con los cuatro yo. Hay más, pero para no asustarnos, son los cuatro yo. ¿Y los cuatro yo qué es? Nosotros pensamos algo determinado, ¿verdad? Sentimos otra cosa. Estamos hablando algo que no es ni lo que pensamos ni lo que decimos. Es como un compendio ahí o incluso nos inventamos algo porque nos han asustado desde pequeños que aquello no se dice. Y después nos estamos moviendo, estamos haciendo algo que no tiene que ver ni con lo que pensamos, ni con lo que sentimos, ni con lo que decimos. Y somos nosotros los primeros que decimos muchas veces, ¿por qué dije tal cosa? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué estoy haciendo esto si realmente no me gusta? Todo eso no es otra cosa que lo que genera es enfermedad. La enfermedad no tendría que existir. El ser humano ser, ser desde el interior y la felicidad integral es la coherencia entre aquello que pensamos, sea exactamente lo que nosotros estamos sintiendo, que la palabra sea la verdad entre el pensamiento y el sentimiento y lo que estamos haciendo, sea precisamente el resultado de esas tres partes. Fíjate tú, nos han enseñado, porque hay un orden de intereses mundiales en que hay que estar enfermos y hay que estar mal para que puedan manipularnos como quieran. Y entonces siempre estamos vendidos a que escuchamos a los impactos de lo que escuchamos, que creemos que nos pueden hacer felices, a que vemos con todas las cosas maravillosas. Y lo podemos ver en televisión por decir algo, todo el tema de los spots publicitarios, de que si compramos algo determinado o nos tomamos algo, yo qué sé, vamos a tener una pareja maravillosa, una persona, vamos a tener una vida estupéndica, de tanta cosa material, pero que todo eso, todo está cimentado en cosas realmente falsas. Y hoy en día la sociedad realmente adolece de lo que es el amor, estamos solos realmente y más vacíos que nunca. El tema de enfermedad y dolencia no es lo mismo, estamos enfermos de eso mismo, una carencia de valores a nivel de amor, de afecto, de solidaridad, todo es amasar, amasar, amasar. Realmente después, aunque compremos tal crema o tal producto o tal coche o lo que sea, cualquiera cosa material, luego realmente ya más a casa estamos vacíos de todo. Claro, tú te das cuenta, por ejemplo, nos han hecho creer, pues si te compras tal coche, es una maravilla. Vamos a suponer que no hemos comprado ese coche, lo disfrutamos durante un tiempo. Pasa un tiempo y tú te das cuenta, ya es normal. O sea, ya se nos quitó aquella maravilla al principio del olor, del color, de la calidad. Como una efervescencia. De una efervescencia. Si es una casa, un piso maravilloso, en un sitio determinado, entre comillas, que es muchísimo mejor que donde vivíamos antes, porque el estatus que tenemos es yo que sé, pues todo eso. Entonces, y nos mudamos, los elegimos porque tenemos la suerte, nos lo hemos trabajado de elegir y de vivir ahí. También pasa un tiempo y ya lo vemos como, ya está, ya es normal. Hay otras cosas mejores, hay otros sitios, ¿sabes? Entonces siempre estamos anhelando, nunca estamos satisfechos verdaderamente. Los niños también, que si es un colegio, pues también hay que mejore este colegio que el otro en las vacaciones determinadas, porque viste, tener a los niños en un colegio determinado, también está de buen ver que en las vacaciones hay a lo mejor que salir de las islas, cuando primero habría que conocer dónde estamos, que tenemos verdaderas islas maravillosas, cada una es genuina, no hay nada repetido. La península, nuestro país, es una maravilla desde el norte hasta el sur, realmente ahí tenemos de todo. Y después, cuando ya conocemos lo nuestro, poder salir, entonces pues todo eso, ¿te das cuenta? Así estamos. Entonces, enfermedad, dolencia, diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, la dolencia. La dolencia, el cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, cuando tenemos una dolencia es un aviso, o sea, algo que no se ha hecho crónico. Y la dolencia, sencillamente, es algo que nosotros estamos en contra de nosotros mismos. Cuando tenemos el dolor, una dolencia, un dolor, es un aviso. Ese aviso está todo tan bien estructurado que, para que ustedes tengan una idea, si nosotros estamos criticando y nos criticamos a nosotros, la artrosis, por ejemplo, no es otra cosa que el estar continuamente criticando y criticándonos a nosotros, a ser los demás. Entonces, eso, según qué pensamiento determinado, se deposita en una parte del cuerpo. Si tenemos lumbago, lumbarquia, por ejemplo, un dolor de lumbarquia, suele ser, si ustedes se examinan, suele ser que hemos perdido el trabajo. Que no ganamos dinero suficiente. Que alguien se quiere divorciar o separar de nosotros y tenemos el miedo de quedarnos con las espaldas al descubierto. Pues no es otra cosa que falta de protección económica. Fíjate tú, miedo. Todo eso se traduce en miedo. Miedo de no poder hacer frente, de querer qué va a pasar ahora, a partir de ahora. ¿Te das cuenta de nuestra vida? Después hay otra cosa. Cuando tenemos mucha rabia porque tenemos interiormente eso, que no podemos decir las cosas que queremos, a quien queremos decirla. Y después tenemos un carácter a lo mejor muy fuerte y que tenemos cólera y todo eso. Hay que tener realmente cuidado. Primero, si lo tenemos, ver que estamos comiendo porque la ira, la rabia y la cólera se generan en el hígado, solo en el hígado. Entonces, si nos damos cuenta que nos sentimos mal, porque a veces decimos, conchale, yo no quería, sabes, ni decir esto de este tono, porque la primera persona que se siente mal es uno mismo. Entonces, eso significa que tenemos un hígado saturado de grasa. Ahora, podríamos revisar si estamos comiendo mucho frito, mucho aceite, muchas cosas pringosas, muchas grasas saturadas. Todo eso tiene que ver muchas harinas y todo a nivel de fritango y con muchas carnes aceitosas tipo cerdo y todo. Entonces, un hígado que está asfixiado, que está todo tupido, como es el filtro de nuestro cuerpo, imagínate lo que es un colador, por donde tiene que salir toda esa grasa y todo el filtro y todas las toxinas y toda la porquería, está todo taponado. Todo ese veneno se revierte en nosotros y hace que tengamos un carácter tremendo. Y los más perjudicados somos nosotros porque nos dañamos, nos deterioramos. Fíjate tú, por ejemplo, lo que implica un hígado, para que veas la importancia que viene todo, sabes que está todo interrelacionado, lo que es un hígado saturado. Saturado, sí. Es importantísimo lo que comemos porque las células están en continua regeneración. Por ejemplo, cada año nuestro cuerpo es completamente diferente. Cada año tenemos un hígado diferente, el páncreas, el corazón, todo se va regenerando. Y gracias a la muerte diaria de la célula, o sea, esa muerte, lo que ya deja de hacer su función, tiene que haber muerte, que es dejar de ser, para poder dar vida a miles de millones de células. Y según aquello que comemos, cada alimento, cada cosa que nosotros comemos, cada nutriente, tiene unas funciones en nuestro cuerpo y tiene unas señalizaciones, tiene una información y tiene un contenido que hace que tengamos un cuerpo sano, que podamos ser asertivo, que podamos ser asertivo, que nos encontremos bien dentro de nuestro cuerpo o que nos encontremos tan mal, que yo siempre digo, estar sano mentalmente es como tener un cielo azul, sin nube, de esos días tan maravillosos que tenemos nosotros aquí y cuando estamos mal, es cuando vemos ese cielo de pronto que se llena todo de nubes, esas nubes cargadas, pesadas y densas. Pues eso es lo que hace la comida tóxica que queremos pensar y con todo ese rebumbio que tenemos en la cabeza, no somos claros. Y los enemigos más importantes de nosotros somos nosotros mismos porque no nos damos la capacidad de estar limpios interiormente para poder pensar, para poder sentir adecuadamente y sentirnos felices, ¿sabes? Bien, porque no es otra cosa que estar bien, o sea, la felicidad para mí es que aquello que pienso realmente tengo el coraje y la voluntad de decirlo, porque va unido ese sentimiento de decir lo que yo pienso con la verdad, siempre con el respeto de no dañar a las personas. O sea, hay otro tipo de personas, por ejemplo, hoy en día que está muy en boga, que dice, ¡ah, yo siempre digo la verdad! Sí, vale, hay que decir la verdad, pero también es otra cosa importante de no causar pesar. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos decir la verdad siempre que sea necesario, pero tener la exquisitez de decirla como a nosotros nos gustaría que nos la pudiesen decir. Con todo el amor, con todo el respeto, y si realmente la tenemos que decir, yo aprendí hace tiempo, que es algo que me trabajo todos los días, que no es fácil, de que si vamos a decir algo que realmente sea importante en el sentido de que vayamos a construir algo, la palabra debía de ser nada más cuando abriésemos la boca para hablar, que pudiésemos construir con la palabra, que pudiésemos edificar con la palabra cosas, situaciones, personas, y que pudiésemos gratificar, reconocer que no estamos acostumbrados a reconocer. Y hoy en día lo que más nos ayudaría es a ser agradecidos. Agradecidos con nosotros, cada día cuando abrimos un ojo, dar gracias a Dios, a Dios, al que cada uno crea, al que cada uno quiera, al que cada uno comprenda, no importa el nombre, lo importante es en quién creemos. Entonces, dar gracias a Dios porque tenemos un día más de vida donde podemos tener, donde vamos a tener la posibilidad de disfrutar. Primero del aire, tenemos una casa y después hacer un recuento de un inventario. Yo les animo a hacer un inventario de todo lo que tenemos. Si tenemos salud, si tenemos un cuerpo que podemos caminar, que estamos completos, ¿verdad? Si tenemos pareja, si tenemos hijos, si tenemos padres, familiares, si tenemos una casa, tenemos un techo, si tenemos trabajo, todo eso es creerlo. Ustedes no se pueden imaginar el listado tan grande, una casa, un techo, si tenemos comida, todas las cosas que tenemos en una casa. Gracias porque tengo esto, gracias porque no nos han enseñado, no nos han enseñado tristemente, solamente que si de cien cosas, que de pronto estamos acostumbrados a que hay personas que a lo mejor siempre nos están dando o nosotros estamos dando también y no nos hemos dado cuenta que de pronto estamos dando, dando, dando y un día se nos olvidó algo, oye, nos despistamos, ¿no? Y esa persona dice, ¡paf! Oye, no hiciste tal cosa y te quedó esto y tú dices, ¡conchale! Y las otras 99, ¿sabes? Cosas que he hecho bien y agradecimiento, pues lo que es bonito es pensar que todos somos humanos, que no somos perfectos, que estamos viendo los accidentes hoy en día que normalmente son fallos humanos y que gracias a Dios que como somos humanos no somos perfectos porque realmente la perfección no es de este cuerpo, la perfección está dentro, dentro sí, pero no es de este cuerpo, estaríamos en otro sitio con otra vibración, que eso también es para hablarlo en otro momento, pero ser agradecido, ser agradecido, a mí me ha encantado porque como hace poco que estoy viviendo en un sitio, bueno, que poco son tres años, y tengo un parque por detrás de casa y tengo otro, pero bueno, tengo un parque, entonces cuando yo salgo por la mañana que tengo una perrita que es mi compañera de presente, resulta que salía por la mañana, sigo saliendo por la mañana temprano, y yo voy saludando y voy diciendo, buenos días a todo aquel que me encuentro, entonces la gente se queda asombrada, ¿no? Asombrada, pues a la vuelta de tres años, ahora resulta que me pasa a mí lo que me pasaba antes, antes, ahora resulta que hay, gracias a Dios, que hay un montón de gente que me saluda, y yo respondo siempre, ¿no? Y entonces digo, conchale, y pues no me acuerdo quién será, pero yo estoy encantada porque dar buenos días, cada vez que le decimos buenos días a alguien, lo estamos recibiendo nosotros, acuérdense de eso, y es gratis. Hablar también de, hay sentimientos, sentimientos destructivos, desafortunadamente, los medios de comunicación, también con determinados programas, Hortensia María, que todos y todas conocemos, pues la agresividad verbal, parece el ingrediente de esos programas de reality show, y entonces están fomentando una agresividad en todos los aspectos, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el fondo que tiene esto? La manipulación es tan grande, hay que tener cuidado, y ustedes solamente cuestionenselo, y piénsenselo. Hay un, por detrás, nos están manipulando, hay unos intereses a nivel mundial de los países. Cuanto peor estemos, cuanto peor nos sintamos, cuanto menos felices, más separados estamos, y más fácil es detenernos, ¿sabes? De manipularnos, precisamente. Cuanto más estemos diciendo este, aquel, no sé qué, la infelicidad nuestra es tan grande que con cualquier cosa que suene medianamente bien, ya nos tienen. Y entonces, eso es precisamente de pena. Y hay otra cosa que hablaremos a partir de, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos onda, es energía cuántica, o sea, esto no importa en qué creamos o qué no creamos, no es importante. Ustedes saben, por ejemplo, que el océano es océano, ¿no? Y el mar es mar, y el agua es agua, y el océano está hecho de mar. O sea, si ustedes creen o no que el océano es océano, o que el mar no es mar, no es importante, pero eso es, es lo importante que es, el aire es, el día es, la noche es, que nosotros creamos, pero son leyes, y entonces esto es lo mismo, cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, hay una, hay, somos energía, y no hay más que energía, el universo y todos nosotros somos energía, y son las leyes, que creamos o nos creamos, no es importante, ni siquiera es significante, no, pero es. ¿Qué pasa? Que cuanto más digamos mal de los demás, este, todo lo que va, acuérdense ustedes, que todo lo que va, de palabra y de acción, nos viene a nosotros por triplicado, ven aquí, uno, dos y tres, ¿eso qué significa? Que si yo digo, aquel es, ni se sabe, eso que yo estoy lanzando para allá, porque yo lo veo, y además le deseo, y me lo invento, y digo lo peor, por las leyes del universo, de cómo se rige todo, a nosotros, cuanto menos nos demos cuenta, nos viene después una racha de malestar, podemos perder una pareja, una situación, un trabajo, si estuviésemos atentos, porque lo que no podemos ya vivir, con el tiempo que estamos viviendo hoy en día, es en la más completa ignorancia, nosotros, somos, hoy en día, responsables, del 100%, de todo lo que nos pasa, si seguimos siendo víctimas, ya cada vez, eso tiene menos capacidad, porque el victimismo, ya está pasado de moda, y porque todos huimos, de las personas que se quejan, ¿cierto? o sea, yo puedo un día, decir, comentar, oye, me siento mal, me pasó esto, ¿de acuerdo? Pero al día siguiente, yo he necesitado hacer un movimiento, para contar otra cosa, entonces, hay personas que su deporte, es precisamente, el victimismo, y si nos damos cuenta, que todos tenemos en la familia, en el entorno, y en amistades, personas que su deporte, desde hace 5, 10, 15, 20, 25, y más, siguen contando lo mismo, de diferentes formas, y son los más fuertes, porque son las personas, más manipuladoras que hay, porque lo único, que quieren hacer, es el centro de atención, y aprovecharse, de esa situación, de víctima, para que todo el mundo, esté pendiente de ella, cuidado, con el victimismo, acuérdense, hoy lo que podemos aprender, es que, yo, y todos nosotros, somos responsables, del 100%, de todo lo que nos pasa, e iremos hablando, despacito, de por qué somos responsables, porque somos responsables, acuérdense, de lo que pensamos, somos responsables, de lo que sentimos, y de lo que decimos, entonces, esa palabra, y todo, tiene un peso específico, en el universo, y nos movemos, con dos fuerzas, una energía, que va, del ombligo, para abajo, a tierra, donde hay un colectivo, de personas, que les encanta, todos estos programas, tremendos, que son destructivos, desperdiciables, no sirven para nada, sino para sentirse uno mal, y para decir, ah, pues mira, esto es tan peor, si ustedes, se consuelan, con tan poco, es respetable, pero cada vez, estarán más enfermos, y se sentirán peor, sentirán una insatisfacción, tan profunda, que después, que es lo que pasa, vienen las adicciones, o sea, todo esto está interconectado, no hay nada gratis, si nos sentimos mal, automáticamente, le pegamos al alcohol, le pegamos a la bebida, le pegamos a los medicamentos, que son drogas duras, porque hay muchas de ellas, que para quitarse, uy, agüita, y a las drogas, a las adicciones, y después también sabremos, que hay adicciones, a personas, hay adicciones, al conflicto, hay personas, que también las podemos conocer, que desde que abren la boca, todo el día, lo único que están buscando, es discutir, ¿sabes? Y son adicciones, al conflicto, o sea, son a la pelea, son adictas, eso es una enfermedad, entonces, hay tanto, de que hablar, y nos tenemos que cuidar, tanto, tanto, de que nos rodea, para sentirnos bien, lo primero, que hay que empezar a hacer, es, ¿qué pienso? ¿qué tipo de pensamientos tengo? ¿cuántos, y después darnos cuenta? Y, yo les invito, a que sean espectadores, espectadoras, de sus mismos pensamientos, por ejemplo, yo voy a ver, voy a ver, yo que soy Hortensia María, voy a ver, qué piensa Hortensia María, y yo me veo, qué estoy pensando, porque si yo no pienso, que si yo no sé, cuál es la calidad, de mis pensamientos, yo no puedo, dominar mis pensamientos, entonces, los pensamientos, me dominan a mí, y entonces, ¿quién soy yo? Un monigote, que me puede, que los pensamientos, me llevan a todos lados, estaría loca, entonces, hay que saber, les invito, a ver, si los pensamientos, que tienen, son positivos, o son negativos, si los pensamientos, son desperdiciables, o sea, que no sirven para nada, o si los pensamientos, son destructivos, que además, no va a pasar, ¿cuánto tiempo, ocupo yo al día, con los pensamientos, negativos, con los pensamientos, desperdiciables, o los pensamientos, destructivos, porque eso sí, que nos va a llevar, a la enfermedad, total, al vacío, a la infelicidad, al desamor, tremendo, entonces, es importante, lo del tema, de los pensamientos, después, el tema, el tema, de los sentimientos, me siento solo, me siento sola, me siento que me han abandonado, no me siento querida, no me siento capaz, no me creo buena persona, creo que siempre, no estoy a la altura, de las cosas, es de, qué sentimientos tengo, y después, cuando hablo, siempre estoy llamándole, la atención a la gente, o me digo, ay, no sirvo para nada, ay, qué tonta soy, no, porque yo me doy cuenta, con personas, mucho cuidado, qué nos decimos, y qué le decimos, a los demás, porque cuando nos estamos, diciendo cosas, que somos, una maravilla, nosotros, somos, las personas, somos victoriosas, somos personas exitosas, primero, si estamos aquí, en este mundo, ya hicimos una carrera, de millones de espermatozoides, y salimos, de millones, por ejemplo, todos nosotros, todos los que me escuchen, con los que nos ven, hemos salido victoriosas, de una carrera, de un sprint, de espermatozoides, y hemos salido nosotros, entonces, hay que agradecer, a la vida que estamos, y que cada día, nosotros tenemos, en nuestra mano, la capacidad, de elegir, qué tipo, de vida queremos, qué tipo de pensamiento, qué tipo de sentimiento, qué quiero decir con la palabra, yo puedo destruir con mi palabra, o puedo construir con la palabra, y qué acciones estoy haciendo, realmente me ocupo, de mí, yo puedo preguntarme, cada día, oye, qué voy a hacer para mí, hoy de bueno, para mí, desde el respeto, y desde el amor, en qué me voy a ocupar, para estar más sana, para estar más feliz, para escucharme, qué me gustaría hacer realmente, no es lo que me dictan, qué debo hacer, cuidado, que también hablaremos, en otro momento, de los debo, y los tengo, mmm, 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 otro capítulo, otro capítulo, vamos a cambiar, y entonces, vamos a preguntarnos, qué deseo hacer, qué me gustaría, mmm, ilimitado, y además, esto es como los cuentos, como el aladino, con la lámpara maravillosa, a ver, olvídate de lo que tienes, y de lo que no tienes, qué te gustaría hacer, aquí sí, lo que hay que hacer, es comprar un cuaderno, maravilloso, y estupendico, grande, que, se llena más, ¿eh? y lo alesquimos, algo bonito, y entonces, a decir, qué me gustaría hacer, bueno, y la vida va cambiando, imagínense, nuestra vida, a partir de hoy, para aquellos que quieran, que es una aventura, es un cuaderno, con las líneas en blanco, para escribir, cómo queramos, nuestra vida, y cómo, cómo llega a ti, el tema de la nutrición, de la medicina, del siglo XXI, Hortencia María, por eso, de la medicina, del siglo XXI, ¿no? Yo he descubierto, que los que somos nutricionistas, hemos tenido fallos, en mucho tiempo, yo fui, cuando pequeña, cuando pequeña, cuando era adolescente, pues enferma, y entonces, me sentí mal, ¿sabes? en el sentido, de que, tenía muchas cosas, y dolores, y después inyecciones, y estuve mucho tiempo anémica, después descubrí con los años, que por lo visto, yo no se entendía, no terminaba de sintetizar bien, todo lo que era el tema de las proteínas, de los lípidos, y todo, y entonces comía lo que yo creía, que estaba bien, bueno, en casa, en familia, y mi madre ha sido, y es, gracias a Dios, una persona muy recta, y cometida en las comidas, ¿sabes? con equilibrio, en casa se comía, y se come de todo, y pobre del que dijese, cuando era pequeño, en aquellos tiempos, en que se sentaba el papá, en la mesa, y que alguien dijese, no nos gusta, ¡ja! nos tenían tres días comiendo aquello, o sea, que más valía, y gracias a eso, tengo, una cultura gastronómica, correctita, porque me encanta probar de todo, de cuando, en países, y si no aquí en Canarias, que tenemos un montón de restaurantes, de países, a mí me fascina, porque eso también es apertura mental, y apertura gastronómica, de decir, cuando voy a un sitio, ¡ay, mira que puedo comer! Yo necesito sorprenderme cada día, con cosas nuevas, y el abrirnos, a los olores, a los sabores, a los colores, y a las formas de cocción, todo eso es un mundo, pues, estuve mucho tiempo, así como les digo, y entonces, empecé, de pronto dije, quiero coger las riendas, ¿sabes? de mi vida, y quiero empezar a comer bien, pues, empecé a comer, empecé también, de pronto cogía kilos, este, no, y dije, yo quiero tener un control, ¿sabes? quiero tener, quería estar bien, me quería sentir bien, quería estar delgada, sin tener que estar tomando pastillas, sino, tener el control, ser responsable, y entonces, empecé, bueno, y empecé a estudiar, y hoy en día, es una maravilla, porque, como me dedico a investigar, para mí no es otra cosa, que sorprenderme cada día, con cosas nuevas, y bueno, pues, desde, desde, nociones de medicina china, japonesa, intu, la occidental, pues, entre ellas, una de las cosas más bonitas, que he hecho, y que me encanta, y que practico, es cocina curativa japonesa, entonces, como dijo Hipócrates, que nuestra comida, sea realmente nuestra medicina, eso es lo perfecto, porque cada alimento, tiene un color, una forma, y un contenido, que eso nos aporta, algo determinado, y lo ideal, que terminaremos tendiendo, con el tiempo, es que realmente, los cocineros, fuesen nutricionistas, porque lo ideal, es que, yo le digo, por ejemplo, hoy como me encuentro, pues, me encuentro baja de tono, vital, como que estoy un poco, así, pues saber, que cosas puedo comer, para que me levanten, el estado de ánimo, o al contrario, como que estoy, buf, enfermecente, como que me, me fue, me fui de tono, y entonces, saber que puedo comer, para bajarme un poquito, eh, estar más tranquila, y que no se vaya uno, por los cerros de Úbeda, y después otro, si estamos bien, oye, pues queremos estar, en ese punto, así como estable, ¿no? Pues todo eso, tendríamos que saberlo, y eso es importante, todo esto, nada más que se reside, a saber lo que es el amor, que por cierto, en este momento, aquí en la tierra, no hay nadie, que sepa, lo que es amor, empezando por mí, y eso que llevo, un montón de tiempo, porque, tristemente, hoy, a cualquier cosa, le llamamos amor, y tú ves, los programas de televisión, esos que estamos diciendo, por ejemplo, la facilidad, con que de pronto, lo dejan a uno, o a una, y que encuentran, hoy en día, solamente, en lo que estamos, en los cuerpos, cogemos un cuerpo, que se vende, que se adorna, que se viste, se adorna, para venderse mejor, y tan pronto, soltamos un cuerpo, que agarramos nuestro, somos más que un cuerpo, bastante más, porque todos los cuerpos, todos nosotros, tenemos un tiempo de caducidad, pero lo que no tiene un tiempo de caducidad, que va más allá del cuerpo, precisamente, es el ser, y el amor, es eso que nos llena, y que además, es gratis. ¿Y cómo interviene, el tema de la física cuántica, cuando hablas, de todo el tema cuántico, cómo afecta? Pues afecta totalmente, porque la física cuántica, no es otra cosa, que todas las medidas, o sea, la física cuántica, en este sentido, de la mente, es que todo, es una unidad, pero una unidad de átomos, y todos somos átomos, y todos somos ondas, entonces, todo lo que pensamos, tiene un peso específico, lo que sentimos, tiene un peso específico, como si nos compramos un saco de papas, para que ustedes tengan una idea, pues tiene un peso, como un saco de papas, en los pensamientos, si yo tengo pensamientos negativos, tienen un peso, si tengo pensamientos desperdiciales, tienen otro peso, porque es más fuerte, se puede ser negativo, sincera, pero si tenemos pensamientos destructivos, está comprobado, porque además, hoy en día, hay unas máquinas impresionantes, que son capaces del aura, que eso lo tenemos todos, y es energía, que no podemos ver, pero si hay otras personas, que, porque todo es un entrenamiento en la vida, somos tan inocentes, ignorantes, que cuando no vemos algo, o cuando no sentimos algo, decimos no existe, no, todo es un entrenamiento en la vida, porque estamos hablando de lo mismo, el océano es el océano, si hay personas que lo sienten, es porque tienen un entrenamiento, o tienen una capacidad, todos hemos venido a este mundo, con unas habilidades determinadas, pero porque no tengamos una, y otros siglos para decir que no, lo tenemos, entonces, si nos respetásemos más, y si escuchásemos más, podríamos aprender un montón de cosas, que nos sorprenderían, y nos harían más felices, nos cuestionaríamos un montón de cosas, y nos abriríamos puertas y ventanas, a otro mundo mucho más gratificante, que el que tenemos en este momento, desde luego. Y lo espiritual, ¿cómo interviene lo espiritual en nuestra sociedad, Hortencia María? Porque está el tema de lo espiritual, como, no sé, no sé si es aislado, sino que realmente no conocemos el lado espiritual, sino todo, lo que hablamos en el programa, todo es material, acumular cosas, acumular cosas, y después realmente no nos sentimos solos, claro, el tema está en que como los que, vamos a decir, los que mandan en el mundo, que eso hay libros, ahora mismo, que para aquellos que quieran, podemos hablar otro día, porque hay tanto de que hablar, entonces, el mundo está mandado por cuatro mangantes, vamos a decir, para que nos entendamos todos, o más de cuatro, pero bueno, cuatro mangantes, entonces, el mundo que nos hacen ver, a través de la televisión, y de las ondas radiofónicas, y de la prensa, todo es lo mismo, es como alguien que crea, dice, ala, esto lo lanzamos, ¿no? Entonces, nos enseñan todo eso, por la parte que les toca a ellos, nos manipulan mejor, siempre que estemos, que seamos pobrecitos, que lo único que tengamos en nuestra mente, es comprar, porque para ser felices, hay que tener algo, mientras estemos en eso, estamos manipulados, pero realmente, nosotros no somos un cuerpo, con un espíritu, es al revés, en la física cuántica, nosotros somos un espíritu, donde tenemos un cuerpo, el cuerpo es la forma exterior, donde nosotros somos capaces, de experimentar, entonces, hemos venido a este mundo, de eso se trata, la física cuántica, y son las leyes del universo, por lo que se rige todo, acuérdense, no es importante, si creemos o no creemos, es que, entonces, es al revés, y estamos tan mal, y tan enfermos, porque han invertido, el verdadero proceso, según las historias, según la cultura, anteriores, atrás, tenían ellos, más comprensión, de la integración, de la tierra, o sea, no hace falta, lo que se dice hoy en día, dominar, no es cuestión de dominar, hoy en día, lo que podíamos hablar, es cuestión de integrarnos, de integrarnos, con la tierra, porque, dense ustedes cuenta, que nosotros estamos, en un planeta, que nosotros, no somos, ni hormigas, ni puntas de alfileres, o sea, si fuésemos a ver, quiénes somos nosotros, y entonces decimos, somos por ejemplo, unos cuerpos, electros, tenemos electricidad, nuestro cuerpo, se enciende y todo, como los calamares, cuando se les ilumina, tenemos un cuerpo eléctrico, bio, que significa, vivo, y magnético, porque nosotros, no podríamos vivir en la tierra, si no estuviese atraído, por el magnetismo de la tierra, entonces, en este momento, está la tierra, va teniendo, una oscilación, determinada, de su eje, está yendo, de aquí a final de año, hacia una alineación, del sistema solar, y de la galaxia, y entonces, todos esos cambios, se están notando en nosotros, porque quienes somos nosotros, encima de la tierra, nada, ¿me entiendes?, es algo que, que sería para cuestionarnos, pero otras culturas, han estado más cerca de la tierra, porque la tierra está viva, todo está vivo, y todo ha salido del mismo sitio, todo, ha salido de lo mismo, todo se ha creado aquí, con los materiales que hay aquí, y todos nos hemos transformado, pero hasta que no seamos capaces, de transformar, que en vez de ser un cuerpo, como nos han hecho creer, con un espíritu, que vamos a ver el espíritu, sino que somos un espíritu, y que ese espíritu, forma parte, la expresión de afuera, o sea, no tenemos más que ver el cuerpo, que tenemos, para saber cómo somos por dentro, si somos capaces, de cambiar, y ustedes ven, por ejemplo, yo sí puedo decir, que hay un programa, que es Redes, Ponset, que yo vengo, de esa, vamos a decir, de esa misma escuela, entre comillas, porque eso es científico, eso está comprobado, no estamos hablando de nada, estamos hablando de lo que es verdad, de lo que es profundo, aquellos que queremos buscar la verdad, que es única, entonces estamos ahí, en lo que es verdad, quien se quiera engañar, y quien quiera entretener el tiempo, yo lo respeto, entonces, mi programa, no es para esas personas, sigan ustedes viendo, lo que están viendo, nada más, pero aquellos que vamos, buscando otra cosa, y que queramos ser felices, no de cosas materiales, que si vienen las disfrutamos, pero de un estado interno, que no nos lo da nadie, y nadie nos lo puede quitar, una cosa, ahora que me ha venido, por ejemplo, Nelson Mandela, ¿no? Este señor, estuvo 27, 37 años, yo sabía que terminaban 7, en una especie de zulo, que creo que no tenía ni luz, pues una persona, puede estar prisionera, pero nunca puede, nadie tiene poder, sobre su mente, sobre sus pensamientos, y sobre su alma, la libertad, nosotros decidimos la libertad, y la libertad, está dentro de nosotros, entonces, es importante, empezar a quitarnos, las rejas, las cárceles, que tenemos dentro de nosotros mismos, con qué tipo de pensamientos, tenemos, con qué tipo de sentimientos, que tenemos, qué es lo que estamos diciendo, tener la voluntad, y tener el coraje, y ser capaces, de cambiar, tanta gente hoy en día, que están soltando, sus trabajos, y sus trabajos, y sus casas, porque lo oigo, ¿sabes? Cuando estoy en el coche, en la radio, voy escuchando, y digo, qué bien, otro que tiene coraje, y voluntad, pues me he encontrado, en la radio, escuchando, dos casos verídicos, de hoy, de personas jóvenes, con treinta y tantos años, con cuarenta casados, con uno, con dos hijos, que de pronto han dicho, y las empresas, presionándolos, por la productividad, la productividad, la productividad, personas que piensan, y de pronto han dicho, yo no quiero esto, yo me casé, para tener mi mujer, que la amo en este caso, porque eran dos hombres, lo que curiosamente, escuché, tengo dos hijos, el otro tenía uno, y estaba esperando, y entonces dijo, yo quiero otro tipo de vida, dejaron el trabajo, en este caso, vendieron su casa, uno se fue a dar la vuelta al mundo, pero no la vuelta al mundo, maravilloso, el crucero, no, no, iban, sabían inglés, no sé si su mujer, su pareja, otro idioma, entonces, primero iban con un poquito de dinero, pero que querían experimentar, iban a elegir, están eligiendo países, se ponen a trabajar, en lo que encuentren, porque tienen, unas habilidades, y unos conocimientos determinados, y los otros, y ahí, el tiempo que pudiese durar, pero que querían vivir, sencillamente vivir, y que querían quitarse de la presión, del trabajo, del piso, del colegio, de la hipoteca, del no sé cuánto, y del no sé qué, y los otros, han elegido, un pueblo, un pueblito, para irlo a disfrutar, porque dice que no quiere, ni hipoteca, ni presiones, sino que quiere, tranquilidad, y disfrutar de la persona, que han elegido para vivir, y de sus hijos, a mí, todas esas cosas, digo, chapón, me parece hermoso, porque eso es la verdadera vida, mirarse uno para adentro, y la felicidad, está dentro de nosotros, es buscarla hacia adentro, cuanto más colgados estemos, hacia afuera, menos posibilidades tenemos, de estar sanos, y de ser felices. Hortensia María, para finalizar, que el compañero, ya nos ha dicho que se ha ido, el programa, el programa, rapidísimo, hoy, el primer programa, de tu revuelta, o sea, la reincorporación, del reenganche, el consejo, consejo a los televidentes, radientes, internautas de Canal 13, que dirías. Consejo, empiecen, empiecen, a preguntarte, como yo les dije, comenté antes, olvídense de los tengo, y los debo, los tengo, y los debo es mentira, eso nos hace sufrir, hablaremos despacito, pregúntense, qué me gustaría hacer, qué deseo hacer, y cojan un cuaderno, se sorprenderán, me he sorprendido yo, pues entonces, sosténdanse, qué me gustaría hacer, no importa, por muy locas, que parezcan las cosas, escríbanlo, escríbanlo, les aseguro, que van a empezar una aventura, que no tiene parangón. Muy bien, pues gracias, Hortensia María, por estar aquí, y bienvenida de nuevo, a Canal 13 y tal, gracias a vosotros, espero que la entrevista, de hoy, con la compañera, Hortensia María Martín Sebrián, que cada semana, la tendremos por aquí, en nuestro espacio, en persona, en Canal 13 y tal, haya sido sagrado, muy buenas noches, Gran Canaria.